¡Viva! ¡Viva! ¡Y no lloramos, por amor! ¡Aquí de broma! ¡La reina internacional de Santiago! ¡Algéita Romero! ¡Fuentecita! 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 ¡Mira, mil benzanas! ¡Siguras! ¡Fuentecita! 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 ¡Escuchemos! ¡Fujeres, ¡arriba! ¡Fujeres, ¡arriba! ¿Cómo dice? Ahora me pides que yo te perdone Yo no puedo olvidar mi ciencias Por todo momento tú lo vas a dar Nuestro amor ya se muere para siempre Ahora me pides que yo te perdone Yo no puedo olvidar mi ciencias Por todo momento tú lo vas a dar Nuestro amor ya se muere para siempre ¡Dale, dale, dale! Poco a poquito matastece la porcentura por ti. ¡No! Ahora te las vienes. Ahora te las vienes. ¡Demasiado tarde! Cuando el amor se muere para siempre. ¡Y en mi servicio! Se muere para siempre. Nadie sabe lo que tiene. Hasta el bien que lo tiene. ¡Eso no! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Buena medicina, medicina, medicina! ¡Madrecita linda! ¡Te pido que tú me acogones! ¡Ahora de techo! ¡Llama sube mi mano! ¡Ahora de techo! ¡Llama sube mi mano! ¡Eso vive en casa! ¡Madrecita linda! ¡Te pido que tú me acogones! ¡Ahora de techo! 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 ¡Esto a mí me acogones! ¡No me acogones! ¡Que surten sube mi amigo! ¡Que surten sube mi MARCHAL! ¡Que surten sube! ¡Que surten los madrinos! ¡Que sube los madrinas! ¡Ahora de techo! ¡Gracias sube mi amor! ¡Wo! ¡Viva! ¡Luzo! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Arriba! 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 eco y una transición ¡Los vasos! ¡Arriba! 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 y y y y y y y ¡Gracias! 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 Alimentación. Alimentación. Alimentación de siempre. Aquí está Chepa. Chepa y apuntarás. Me va a acabar el coche del río. ¡El libertas! ¡Sin calidad! Escucha. ¡Viste! ¡Funte! ¡Ey! ¡Y ahora son un terreno de marzo del infarto! ¡Funte! ¡Levantando las cintas del otro! ¡Aquí ya volvemos! ¡Llevo brazos! ¡Arriba! ¡Llevo brazos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Llevo brazos! ¡Llevo brazos! ¡Llevo枝! ¡Llevo brazos! ¡Funt el otro! ¡Fuerte! Esa bochecita ¿Dónde está una chica? ¿Dónde? Una bocheadita de las puladas ¿La boca es el mismo Dios? Una chicaadita de los parones ¡Gracias! ¡Pásemos en la vida de los mejores! ¡Dos! ¡Para este público exigente! ¡Para este público maravilloso! ¡Luchas! ¡Sémoslo es Reina! ¡Reina internacional! ¡Aquí el novate! ¡Dicemos! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Se los vemos, chicas! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Sémoslo! ¡Sémoslo es Reina! ¡Este es la botecita! ¡Esa botecita! ¡Gracias por acompañarte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, viva, viva las mujeres! ¡Salud, salud! ¿Y dónde son las solteras? ¿Dónde? Las solteras que nunca se casan Así como yo A ver, quiero que cambie ya A uno producciones de la que más Escucha No me caso, no me caso Compasqueras, solteras No me digas, yo me quiero No me digas No me digas, no me digas No me digas, no me digas No me digas No me caso, no me digas Compasqueras, solteras No me digas, yo me digas 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 ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Aquí está la familia Cunha! ¡Presenta por Cómica! ¡No pincan a quien te va a pensar una uña! ¡No me casas, no me casas, no me quedas! ¡Cómica, no me casas, no me quedas! ¡Cómica, no me casas, no me casas! ¡Cómica, no me casas, no me quedas! ¡No me casas, no me quedas! ¡Cómica, no me quedas! ¡Cómica, no me casas, 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 no me quedas! ¿Dónde están las solteras? ¿Qué dicen las chicas solteras? Sonia Espinosa, ¿qué dicen? ¿Qué sonido yo en el escenario? ¿Qué sonido yo en el escenario? Soy soltero Soy soltero Soy soltero ¿Cómo cuando quiero? A la hora que yo quiero ¿Qué sonido yo en el escenario? ¿Qué sonido yo en el escenario? Son los cabrinos voluntarios Que sudan los caballos ¿Qué dicen las vitaminas? ¿Qué dicen las chicas solteras? ¿Qué dicen las chicas solteras? Soy soltero Soy soltero Ahora Sé Soy soltero ¿Qué dicen las chicas solteras? ¡Picharito de Auri! La lucha de la Waddu Y el solito de la lucha No hay un fin de ca- Hoy he decidido Alegarme No soy un lado 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 ¡Gracias! 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 Hoy he decidido amigármelo de los de tu labio para eso porque no lo ves vivir y escuché llorando a tu lado soportando todos mis manos y y y y y y y y ¿Otra vez? 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 Son imachos, Adriana Paracios, Zul Ignacio, está pasando con un rey de balas de colca, Ariadna, un rey de balas de colca, bailando con focarios, a ver, bailándolos. ¡Túle con la puta, tenés con el tat! ¡Túle con la puta, tenés con el tat! ¡Búntate! ¡Búntate! ¡Un solo pie, un solo pie! ¡Y Zapatías! ¡Búntate! ¡Elí Velázquez! ¡Túñelo! ¡Túñelo! ¡Susores, Susores! ¡Túñelo! ¡Susores, Susores! ¡Zapatías.b! ¡Ahí está Zul Ignacio! ¡Ramina Roni! ¡Gracias por el cariño a todos, amigos míos! ¡Unas cuantas canciones! ¡Un par de canciones! ¡Luego viene Floria Ollinita! ¡Y hoy viene el instinto de Bogotá! Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi amor Arriba los brazos Cantemos dos Dos ¡Jole! ¡Salud! ¡Salud! ¡Dale! 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 ¡Jumbo! Aquí está tu tipo de trabajo Ahí está tu chiquito de audio Aquí está Porque nunca te van a dejar Quiero agradecer A la persona que siempre está a mi lado En las buenas y en las malas Michelle Giauri Juan Carlos Leiva Aquí está Samuelito Mitchell Gerson Laura Aldo Serrano Claudia Liquín Tenemos al zurdo A Gerson Guaman A Gerson Guaman ¿Cuántos no me hicieron ahorita? Mayua, Mayua, Mayua Tarchish Gerson Camposano ¡Gumar y fe! ¡Gumar y fe! ¡Gumar y fe! Porque a tu la anda Seguridad ¡Como Dice! ¡Suelvecito! Escuchan! Dos... ¡Ultra! A luchar por sus hijos En busca de un futuro Soy yo, la actriz Te mando a sus hijos Cuídelo, padres míos A luchar por sus hijos En busca de un futuro Soy yo, la actriz Te mando a sus hijos Y perdí Cuídelo, padres míos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pasaron pocos meses Me he olvidado Una mala noticia Cuando llegó La noche a los hermosa Nos volvieron Solamente yo sabré Lo que pasó ¡Sí, señor! ¡Cómo se va a perder el animado! ¡Hoy en tinta! ¡Digo Núñez, Chilabásquez! ¿Dónde está Digo Núñez, Chilabásquez? ¡No, Rojita Guavamarga! ¡No estamos! ¡Dónde está tu colágeno! ¡Algendino! ¡Soy en el retiro! ¡Uy, señor! ¡Uy, tengo el barrio mío! ¡Ya voy a perder el corazón! ¡Hasta no puedo hacer que no sepa! ¡Una mala noticia no llegó! ¡La noche va a ser goza! ¡No puede! ¡Solamente Dios sabe! ¡No puede! ¡Aférica! ¡Esta persona nunca te va a dejar! ¡Gracias! ¡Gracias por ser mujeres! ¡Guerrera, luchador! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Gracias, Juan Carlos! ¡Visa! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca me va a dejar! ¡Y en parte, nunca me va a dejar! ¡La muerte, en la distancia, sin pobreza! ¡Esta persona no va a dejar! ¡Y en la grisada! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca me va a dejar! ¡Aquí está! ¡Nunca me va a dejar! ¡Aquí está! ¡Y con esta canción, para aquellos que ya no tienen a su madre en vida! ¡Si la tienes! ¡Madre es una sola sin comparación! ¡Para ti, Madrecita linda! ¡Esto! ¡Margarita Macuriel, hermoso! ¡Por la convicción! ¡Así te canta tu hija América Gómez! ¡Aquí está! 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 ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por este cariño! ¡Gracias por el aprecio! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!